A ver, gente, ¿cómo decirlo de alguna manera? En este vídeo me han vetado del competitivo Sí, para empezar, tranquilamente, muy bien Y es que, a ver, yo soy algo de Ick del futuro Ya he grabado el vídeo, o sea, lo acabo de terminar de grabar Pero tengo que volver a hacer la intro que estáis viendo ahora mismo Porque el vídeo que vais a ver ahora, en principio Era llegando a legendarios, o sea, me vais a ver hablando Todo el vídeo y diciendo, gente, vamos a llegar a legendarios No sé qué, no sé cuánto, porque bueno, en el modo competitivo De Brawl Stars estaba muy cerca y he decidido Grabar un vídeo para ver cómo llegaba y cómo eran las partidas Y hasta ahí todo perfecto, jugando partidas Ganando algunas, perdiendo otras, todo genial Hasta que de repente me pasan un par de cosas Que una de ellas no ha sido culpa mía Porque lo vais a ver en el vídeo, porque la otra que ha ocurrido Sí, ha sido un despiste mío, que me he puesto a hablar, bueno Ha venido mi padre, bueno, lo vais a ver después, porque es que Menudo espectáculo, pero la cosa es que por culpa de las dos Cosas que vais a ver en este vídeo, me han vetado Del competitivo de Brawl Stars durante un poco de tiempo Que luego lo veréis, pero no sé qué le ha pasado al juego No sé si los servidores en mi cuenta se han caído Durante un segundo, si mi wifi de repente La da una embolia, así, o no sé qué ha pasado Pero el caso es que por culpa de lo que haya pasado, me han vetado Del competitivo, así, muy gracioso Muy gracioso, aún así, espero que os guste el vídeo Ya sabéis que lo podéis apoyar dejando un like, suscribiéndoos Al canal y utilizando el código de que la tienda De Brawl Stars, que se agradece un montón Pero bueno, dicho todo esto, yo me callo ya, os dejo con el vídeo Que como digo, voy a estar hablando de que subo a Legendario Sin saber lo que me iba a pasar después, y es que Me banean del competitivo Pero bueno, si pasamos al juego, como veis aquí Estamos muy cerca de llegar a Legendario Porque bueno, he perdido una partida antes de grabar Pero no pasa nada, la recuperamos, y escúchame Es Legendario y lo siente Maestro, eh Ojito, porque me estoy acercando, pero bueno, como digo En este vídeo vamos a llegar a Legendario Y además vamos a conseguir el doble de Star Drops hoy Así que no está mal, pero bueno, todo listo Vamos a ir con Randoms también, a ver qué ocurre Porque esto puede salir fatal, pero tenemos primero Balón Brawl, y a ver, teniendo en cuenta que el mapa es este Igual, igual quito a Rosa de encima, eh Puede ser, porque igual nos molesta Y si me quiero jugar Dynamike, bueno, a ver Dynamike, y yo Buzz, me sirve Buzz, eh En verdad, pues venga va, me pongo ya Buzz Me parece correcto, puede ser buena opción en este mapa Pero el Dynamike lo tiene que hacer bien, porque este mapa tiene muchos arbustos Y a lo mejor el Stu, el León, les pueden reventar Me voy a poner este también, y ahora sí Estamos con todo listo, y vamos a ver Qué tal nos sale la primera partida del vídeo Que tenemos, a ver, la Pearl, bueno, la Pearl va bien, eh Si se reserva correctamente, vamos a hacer así Oye, ¿por qué ha tirado, por qué ha tirado un básico A nosotros? El Dynamike como que ha tirado el primer básico Hacia la Pearl, ¿no? Lo he visto por ahí Bueno, cuidado, 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 a ver, he recargado un poco la ulti Pero no podía hacer mucha cosa, y ahora nos van a reventar A no ser que de repente pare yo todo esto Que puede ser, ¿eh? Que puede ser, que puede ser ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! Ya está, ya está, ya está, ya está Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vámonos! Vámonos, vaya gol, vaya gol, chaval ¡Vaya gol, chaval! Madre mía, eso no se la esperaba La gente, ¿eh? Es que yo sin la ulti no puedo hacer Nada al inicio, pensad eso, que es que, claro, me puedo acercar Pero realmente poca cosa puedo hacer, y con este Gallet podemos controlar un poco la zona De hecho, ¿la Pearl qué está haciendo? Como pregunta, ¿eh? Como pregunta, ¡Perl! ¡Perl! Vale, vale, vale Digo, espérate que se ha quedado a CK, y ahora va a venir el León Con invisibilidad por mí, ¿eh? Cuidado, cuidado El León no sé dónde va a estar, tranquilidad Por favor, no sé dónde está, adiós, que está para allá Vale, 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 vamos, Perl, vamos, Perl, vamos, Perl ¡No! Y ahora yo voy a hacer una cosa que va a ser Igual activa la hipercarga, ¿eh? O sea, capaz que Capaz que hago por... ¡Buah! La ha pasado Justo, ¡qué rabia, tío! Si no la pasaba Me llevaba yo el balón y marcábamos, ¿eh? Pero bueno, vamos Con cuidado, la Pearl, adiós, nos paraliza Mmm... Vale, vale, me lo llevo Me lo llevo bien, y ahora con cuidado, con cuidado, Perl, Perl, Perl Ay, madre, estoy solo, ¿eh? Estoy solo, estoy solo Aguantamos, estoy solo Lo cual es bueno, Perl, que... Por favor, que la Perl, ¿qué hace la Perl? ¿Qué hace la Perl? Perl, muévete ¡Perl, muévete! ¡Tío! ¿Qué está haciendo la Perl? Es que no entiendo nada, es que no entiendo nada Como tiré la ulti aquí de repente, la Perl no hace nada Bueno, y ahora nosotros aguantamos Si alguien se lleva el balón... ¡Hazamelo así! ¡Vamos! Me lo llevo, me lo llevo, madre mía, madre mía ¡Vaya defensa, chaval! Juan, no se podrán quejar Mi equipo, ¿eh? No se podrán quejar mi equipo Vamos, Perl, con cuidado, ay por Dios, ay por Dios Se la voy a pasar a la Perl, a ver, vale, buena Y ahora yo voy a hacer así, activamos la hipercarga ¡Me llevo a uno! ¡Vamos! ¡Pásamela! ¡Ay! ¡No llego! No me lo puedo creer, no me lo... Me está vacilando Me está vacilando, tío, me está vacilando, tío ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah, tío! ¡Qué rabia eso! A ver, ahí no podía Hacer nada, ¿eh? No ha sido ningún fallo de nadie, simplemente Que teníamos la ulti de low, pero... Pero ya está Se acaba la partida, se acaba la partida, voy a despejar el balón Por allí, que no nos marquen, ¿eh? Que no nos marquen, ¿eh? Por favor, por favor, por favor lo pido Por favor lo pido, no pueden marcar Vale, buena ulti, la Perl La Perl defiende, ¡ay, por Dios! Vale, vale, bien, primera partida ganada, pero pasamos a la segunda Y aquí concentración también, ¿eh? Que igual la podemos perder, porque el equipo rival no es malo del todo Así que bueno, vamos a activar esto por aquí ¿Por qué el Dynamite me dispara a mí? Bueno, no sé si a la Perl, la Perl, también te digo la Perl, no sé qué está haciendo exactamente Voy por aquí, reventamos a este hombre Vale, buena, y ya está, esto es gol, esto es gol 100% Esto es gol 100% Y ya está, esto es gol, ¡ahí está! ¡Qué buena! Vale, 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 me gusta, me gusta Y ahora vamos a ir por esta zona, el León ¿León qué está haciendo? Va a venir por aquí el León ¡Ay, el León! ¡Ay, no llego, no llego! ¡No, no, no! Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta ¡Me revienta, tío! Chiquita liada, ¿eh? Chiquita liada, el Dynamite es bueno, el Dynamite es bueno La cosa es, la Perl, no es que la Perl Yo no sé muy bien si, ¿dónde va la Perl? Vamos a ir con cuidadito, tenemos a alguien por esta zona Vamos a ver si le consigo dar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, están por allí ¡Ay, por Dios! No, no, voy a quitar esta cosa Me alejo, y ahora me voy a cargar a alguien, ¿eh? Atención al León, atención al León Vamos a por el León, me lo cargo rápido, vale, buena ¿Y dónde está la gente? Que no nos marquen Tú, 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 ¡qué buena! Y ya está, esto es gol, acabamos de ganar, ¿eh? Acabamos de ganar, mira, 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 mira Voy a hacer así, voy a hacer así, ¡golito! ¡Vale, buena! Oye, pues han salido bien las partidas, ¿eh? Y con esto terminamos la partida Se lleva al esterar el León Y mira, me han dejado un like, pues mira, yo también le dejo un like al Dynamite Que la verdad ha jugado bien, me lo he pasado bien también Siguiente, y con esto suman 62, ¿eh? No han sumado tanto Bueno, no pasa nada, o sea, poco a poco Vamos a llegar al legendario, que no está mal ¡Y ojo! Primer start drop, señoras y señores ¡Sale especial! ¡Vámonos! Subimos la barrita, subimos la barrita Y el segundo también especial, ¡eso es! ¡Qué locurita, chaval! ¡Qué locurita, me sirve! Pero bueno, como digo, nos vamos acercando cada vez más Y vamos a la siguiente partida, a ver si nos sale bien también Porque vamos a tener caza estelar Bueno, no está mal, y yo voy a quitarme de encima a este hombre O sea, 100%, porque nos va a molestar si no Y me están sugiriendo León, pues mira, me lo elijo Aunque bueno, igual no es la mejor opción del mundo Pero bueno, tenemos que ver, sobre todo, tener la ulti también al inicio A la Penny me la podría cargar fácil Pero mira, vamos a ir a por el Surge, vale, reventamos al Surge Y ahora la cosa... ¡Epa, epa! ¡Ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Está loco, ¿eh? Voy a hacer una cosa que va a ser activar por aquí la ulti No me ven, vale, vale, vale ¡Me cargo al Surge! ¡Pero cómo me ha dado el Surge! El Surge, ¿sabéis qué pasa? Estaba dando a lo auto-hine para dar al... Y me ha dado a mí, por suerte, tío Vale, hacemos así, hacemos así, me lo cargo buena Y con cuidado, ya está, ya está, esto es otro Esto es otro, vale, bien Y ya está, nos falta un par de kills De hecho, para esas kills voy a hacer así, vamos a hacer esto Fuera la Penny y falta una kill ¿Quién se la hace? ¿Quién se la hace? La última kill ¿Quién se hace la última kill? Me la hago yo, ¿eh? Me la hago yo 100% Me la hago yo 100% ¡Ahí está! Vale, buena partida ¿Eh? O sea, ha salido bien No podemos liarla ahora, por favor Ay, madre mía, tú el Colt, el Colt, uah, chaval, se ha quedado a 340 Igual si me cargo al genio Matías fuera, Matías fuera, vale, 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 vale Voy a hacerme invisible, madre mía, madre mía La Penny también se va fuera, ¿eh? La Penny también Pero la Penny, ¿cómo me está dando invisible? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Para atrás todo el mundo, para atrás todo el mundo Y ganamos, vale, bien Uf, digo, verás que la perdemos al final, ¿eh? Pero bueno, nos llevamos el estelar con 11 kills Que me he hecho en total y 105.000 de daños, chaval Que locura, me lo he pasado bien, le dejamos un like al Bo Que lo ha jugado bastante bien y con esto nos dan 68 Pero tío, me están dando poquito en poquito, ¿eh? Pero bueno, en principio, si ganamos la siguiente partida ¿Épico? No, súper especial y me va a dar 100 de oro Ahí está, y el segundo va a ser otro súper especial Venga, porque no me quieren dar especiales, vale Pero bueno, gente, ahora sí, estamos a una partida Si me dan 74 puntos, que espero que sí De subir al legendario, que puede ser muy épico Porque esto, si sale bien A ver, es que también podemos perder, claro, no sé yo qué va a pasar aquí Pero bueno, tenemos de primeras Vamos a ver, también Balloon Brawl, por favor ¡Súpercel Balloon Brawl! ¡Súpercel! 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 Por favor, vale, gracias Supercel Pues escúchame, yo voy a quitarme a Larry, a Lowry este Porque nos va a molestar un montón, si no Con Jackie y con Charlie Y me eligen a... Va, yo Cordelius, va, me parece bien, me parece bien Yo voy con Cordelius, nos lo elegimos y tenemos de contrario A León, a Macy, a Colt, y vamos a ver qué tal sale La partida, porque de verdad, si ganamos esta Oye, ¿por qué la... por qué la... la Jackie No tiene... no tiene nada? ¿La Jackie dónde está? Exactamente, o sea, no, lo pregunto en serio, eh Lo pregunto en serio, Jackie... Bueno, la Jackie no sé Qué está haciendo exactamente, vamos a ir por aquí Voy a acercarme a la Macy como un loco No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero bueno, me la cargo, me la cargo, me la cargo Me la cargo, me la cargo, me la cargo Vamos, vamos Charlie, la marca, la marca, cien por cien La marca, cien por cien, no la marca, no la marca, tío No he tirado la ulti, porque, ¿pa' qué? Por favor, Jackie Jackie, la pelota, la pelota Voy a hacer así, la meto, pero ¿Por qué ha dado la ulti? Pero bueno, vamos a ir con Concentración, voy a activar esto, por favor Vale, no, la había cancelado, tío, la había cancelado Vale, 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 no, 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 no No, 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 nos marcan, tío, y nos ponen el Emoticono de... Nos ponen el emoticono De enfa... Vale, 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 vale Un poco de irrespect, ¿no? Eso... Bueno, chaval, se van a cagar Vamos, vamos, la marcan, sí, sí, Jackie Jackie, vale Y mira, pone el emoticono, se van a cagar, eh Se van a cagar, que falta de respeto, ¿no? Los del equipo rival, tú, lo que estoy viendo, míralos Poniendo todo el rato los emoticonos del dislike Qué chavales, qué chavales, qué chavales, yo tiro esto por aquí Vamos a meter al león, vamos, la marcan Vamos, la marcan, vamos, vamos, dime que sí Por favor, por favor, vale, 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 vale Qué chavales los del equipo contrario, ¿no? Vaya tóxico, sé que se pensaba Que iban a ganar, y mira, la Jackie, ¿por qué no pone Que está en mítico ni nada? O no lo pone, ¿no? Hay que ganarla, ¿eh? Hay que ganarla 100%, hay que ganarla 100% Lo que pasa es que yo ahora voy a meter presión por aquí Pero es que no puedo hacer nada, estoy uno contra tres Vamos con cuidado, vamos con cuidado, que no hagan nada De hecho, voy a spawnear aquí, y cuando spawnee voy a reventar a la Macy Que va a estar en esta zona, seguramente, a ver, a ver Míralo, míralo, vale, vale, vamos a por el Colt Vamos a por el Colt, no se la espera, vale, fuera Me la pasa, me la pasa, pásala, pásala, pásala Bueno, la marca, la marca, me sirve también, me sirve también Madre mía, tú, madre mía, tú La que le hemos metido, por tóxicos, eh A los tres rivales, qué barbaridad De hecho, ¿van a dejar algún like a alguien? O sea, ¿puede que dejen algún like? Mira, dejan like a la Yaggy Perdón, es que la Yaggy lo ha jugado muy bien, le dejo un like también Me la he pasado bien, dejo mi like, damos a siguiente Y con esto, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Por favor, ya está, ¿no? Tío, que llevo ganadas todas seguidas, pero de verdad, eh Llevamos victoria, victoria, victoria Y ahora sí que sí, estamos a una de legendario Hay que ganarla, eh, de verdad, hay que ganarla De hecho, me voy a llevar dos startups y la ganamos Y tenemos, vamos a ver Por favor, vale, Ballon Brawl Ballon Brawl Es un mapa, bueno, es el mismo que el anterior Va a ser clásica otra vez Y me voy a quitar de encima a Edgar, por si acaso Bueno, a Edgar Voy a quitarme a... Me quito a Bea, va Me quito a Bea, por si acaso a Edgar se lo quiere elegir a alguien De hecho, mira, si quieren poner a Cordelius Bueno, bueno Madre mía, tú Madre mía, tú Me toca ya Pues escúchame, me voy a poner Venga, me pongo a... Me pongo a vos Va, me pongo a vos, me parece bien Ay, me podría haber puesto a Larry a Lowry, es verdad Podría haber sido buena, eh, Larry y Lowry También para poder quitarme las minas Y vamos con concentración, eh Por favor, que si ganamos esta Estamos en legendarios No la podemos liar Y voy a estar yo por el centro Mis compañeros a los lados Así que bueno, a ver qué tal se la... Bueno, escúchame que me revientan, tú Nada más empezar Madre mía, con el Colt Vale, vale, vale Tiritos, tiritos Vale, por aquí doy los tres Vamos a ayudar un poco también al Gale A ver dónde está el Fang Ay, madre mía Ay, madre mía No, no, no No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Hay que no coger el balón Bueno, bueno ¿Nos marcan? Efectivamente Empezamos totalmente horribles, eh Voy a tirar por aquí unas minas Madre mía con el Fang, tío Que tiene la ulti ya, eh Y vamos a ir a por el Colt también, vale Damos dos tiros Y ahora la cosa es La cosa es Damos unos tres tiros Vale, bien, 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 bien Vamos, vamos para arriba Vamos para arriba ¿Dónde está? ¿El Gale ha muerto? No sé si el Gale ha muerto No puedo más, tío, de verdad ¿Y se come la mina? ¿Puede ser que se come la mina? ¡Se la come! ¡Se la comió! Dale, va, se puede, eh Se puede remontar Lo que pasa es que tenemos que jugar concentrados Porque hemos empezado bastante mal Pero bastante mal Y de hecho, voy a hacer una cosa Quitamos por aquí a este hombre Voy a tirar unas minas en esta zona Las voy a activar, de hecho Y esto va a ser gol, eh ¡No! ¡Esto va a ser gol! ¡Ay! Me he sacrificado, tío Digo, venga, va A ver si la marco Pero bueno, al menos tenemos despejado toda esa zona El Cordero y se ha fallado la ulti Cosa que no es gracioso Porque ahora vienen los tres a por nosotros Y la cosa es A ver, el Fang Bueno, se va a tirar con la ulti, eh Seguramente Se va a tirar muy seguramente con la ulti Damos por aquí un poco de tiros Vale, buena Hasta luego la Bel No, la Bel no ha muerto Tú, que la Bel no muere, por favor Por favor, Colchi Vale, bien Y ahora, y ahora, con cuidado Con cuidado, vale, vale Voy a tirar unas minas aquí Que no pase el Fang La cosa es No voy a poder marcar, tío Es que no voy a poder marcar, por favor ¿Cómo hago yo esto exactamente? Pregunta, eh Pregunta No sé cómo hacer esto Vamos, no le doy a nadie, tío Qué pena Y ahora, con cuidado Vale, vale, vale Vamos para arriba, vamos para arriba Se tiene que ganar, eh Se tiene que ganar cien por cien Cien por cien Vamos, 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 por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, Gale Pásala Me la pasas, me la pasas, me la pasas, Gale Gale, me la pasas Gale, me la pasas Vale, vale, vale Bien, menos mal Uno a uno, eh Remontamos, remontamos Necesito la ulti otra vez Quiero colocar unas minas por el campo, por favor A poder ser posible Hasta luego, Gale Bueno, bueno, espérate Bueno, espérate Que esto va a ser un poco liada, eh Bueno, espérate Que esto va a ser un poco liada No podía despejar eso No, 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 no No, no, no Ay, vale, menos mal Aguantamos, eh Aguantamos Diez segunditos Vamos con cuidado Vamos a dar un poquito al fang Bueno, bueno, el fang Bueno, el fang va loco, eh El fang va loco No me lo puedo creer, tío Nos van a marcar Nos van a marcar Esto es broma Esto es totalmente broma, tío Esto es totalmente broma, tío Perdemos la primera Vamos a perder en serio, tío Qué asco, macho La cosa es que ahora Pero por qué me revientan tanto al inicio La cosa es que ahora Tenemos que intentar aguantar un poco Porque antes hemos empezado fatal Pero ahora estamos yendo bien, eh Ojito con la presión que estamos metiendo por ahora Vamos a ver Quiero tener las minas Que me falta un tirito solamente Un tirito solamente, vale Voy a tirar esto por aquí De hecho, las voy a activar Porque, bueno Igual no hace ni falta, eh Voy a hacer así Vamos a ir a por el colt Y esto va a ser gol Vale, bien Jugando correctamente Que ahora no nos hagan nada Vale, vale Con cuidado El fang se va a lanzar Y ahora la cosa es Nos van a poder marcar Muy seguramente, sí Muy seguramente, sí Vamos, qué buena Cordelius aguantas, Cordelius aguantas Vamos a dar al fang unos tiros, vale Vamos por arriba, vamos por arriba Otra aquí Epa, epa que me la esquiva Pero bueno Pero bueno No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Hay que ganarla, vamos Hay que ganarla, vamos Hay que ganarla, eh Tenemos un minuto aún Se puede, se puede, sí La cosa es La cosa es Bueno, es que hay que estar concentrados, eh Hay que estar concentrados Vamos con cuidado Que no pase la gente Este hombre viene por aquí Vale, qué buena, Gale Estoy a poco de tener la ulti Vale, esquivo, esquivo, esquivo Se le va a pasar por arriba al Cordelius Vamos a dar unos tiritos para el bo No, no, no La marca, la marca Ay, casi, tío Ay, casi, tío Madre mía Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Vale, se la paro Aguantamos, eh 27 segundos, se puede 27 segundos, se puede Vamos a atar a la vela unos tiros Vamos, vale, bien Y ya está, ya está paralizado Ahora sí ganamos la partida Ganamos la partida, vale Voy a tirar unas minas por aquí Que no pase nadie por la pelota Y esta partida ya está ganada 100%, vale, vale Buena, vale, buena Ya está, da igual, da igual Sí que da igual ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? Está escondido Está escondido, es una ratilla Ya está, ganamos esta partidita Y ahora sí Todo se decide en la siguiente Ojo, ¿ha puesto el emoticono dislike? Modo tóxico, eh Modo tóxico el rival Como nos marquen y empiecen a dar vueltas A poner el emoticono de dislike Cuidado, eh Cuidado porque se puede liar Que aquí no me den en el medio el inicio Vale, damos unos tiros Buena Otros tiros más Vale, tengo Si tengo casi la ulti ya Si doy tres tiritos más La tengo, vamos Uno, dos, tres La tenemos Vale, voy a tirar esto por aquí Porque nos están acercando muy rápido a todos Y ahora la cosa es La cosa es ¿Me puedo cargar al Colt? Va a estar complicado, ¿no? Va a estar un poco complicado A no ser que haga así ¡Madre mía, vaya limpieza! ¡Pásamela! ¡Pásamela! Vamos, vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Qué locura! ¡Qué locura! La cosa es Marc Mira, me voy a meter dentro Me voy a meter dentro Me voy a meter dentro ¡Me voy a meter dentro! ¡Vale, bien! Es que no me la quería jugar, eh Prefiero ir inmolado Y de hecho voy a hacer así Para quitar toda esa zona del medio Y a ver si consigo dar a alguien Igual sí o igual no, eh La verdad que no tiene pinta ¡Vamos, vamos, vamos! Esto va a ser partida Esto va a ser partida 100% ¿Qué hace el fan? El fan que ha hecho ¡El fan que ha hecho! ¡Vamos! Se la pasa, se la pasa ¿La marcáis, no? ¿La marcáis, no? ¿La marcáis, no? Esto me lo puedo creer Acabamos de subir a legendario Acabamos de subir a legendario Puede que sí Puede que sí A ver, debería, ¿no? Estelar 17 kills ¡Qué locura! Le voy a dejar un like también Por aquí al Cordelius Me la he pasado bien Y gente, oficialmente Subimos a legendarios ¡Qué locura! De hecho, tenemos un startup legendario, eh Madre mía, tú ¡Qué barbaridad! Y esto, qué guapo va a quedar aquí ¡Qué loco! Subimos a legendarios Y de hecho, tenemos Como ya os he dicho Bueno, espérate Bueno, tenemos por aquí dos drops Vale, súper especial Muy bien ¡Eh, mítico! ¡Ojo! ¡Ojo, mítico! Bueno, bueno ¡Monedita! Esperad el importante El legendario A ver que me da hasta algo bueno Es que... Ni... Ni... Ah, ¿no tenía esta? Ni Takoala Eh, bueno, ni tan mal, ¿no? Oficialmente Acabamos de subir a legendario Y escúchame Vamos a jugar una sola partida En legendario Para probar cómo es el nivel aquí ¡Qué guapo se ve la pantalla! ¡Qué loco! Escúchame con la tontería Estoy subiendo al final, ¿eh? ¿Te imaginas que subimos a legendario 1 Y consigo un drop competitivo? Puede estar bastante guapo Pero bueno El mapa que tenemos ahora Es caza estelar A ver, para este mapa No sé qué manear, ¿eh? La verdad que me da un poco igual Pero bueno Me puedo poner a Brock Pues Brock no A ver ¿Colte es opción? O si no, algún thrower Que puede... Dime Papá, estoy grabando Perdón Dime rápido Yo qué sé ¿Puedes llevar a tu hermano a la cesta? Eh, sí ¿Me das cinco minutos? No, no Papá, que tengo que... Déjame cinco minutos ¿Es urgente? Tengo que saberlo Papá, déjame... Te digo... Cuando termine esto te digo Vale Cinco, ¿eh? Te lo... Cinco te lo dices Cinco te lo dices Vale Vale Buah La madre que me parió Ah, la madre que me parió Bueno, gente Acaba de entrar mi padre No he seleccionado personaje Pero como ya os he dicho Estamos cerca de poder conseguir Otro estado competitivo en este vídeo Porque igual subimos de liga y todo Porque estoy ganando partidas Pero bueno Ahora tenemos atrapajemas Que no está mal Y este mapa es bastante bueno, ¿eh? No sé quién banear Buah, no sé quién banear A ver, de banear Podríamos poner... Es que podría quitar una Enz O Squeak incluso Squeak me puede molestar, ¿eh? Vamos a quitar a Squeak mismamente Porque es que... Sí, vale Tampoco igual, mismamente Y de brawler para elegirnos No sé cuál, la verdad Porque tiene que ser... Me gustaría alguno de larga distancia Porque, a ver Fang puede ser opción Pero prefiero que no Porque, bueno Igual una Piper puede venir bien Ah, pero está bloqueada Buah, pues no sé, tío Yo que sé Cualquier cosa que digas tú Esto da de largo alcance Porque, a ver Con un león que tenemos por aquí Igual me meto un Brock, ¿eh? Viendo esto O sea, o una Mandy Una Macy También puede ser opción Una Lola Ojo con Lola, ¿eh? Puede ser opción Pero... Igual me apetece un poco más Brock, ¿eh? Me apetece un poco más Brock Venga, vamos con Brock en esta partida Vamos a ver qué tal Y mi compañero se pone a Fang ¿Qué dices? Bueno, yo voy con Brock Señor... Pues no me lo quites, ¿eh? No me lo quites, señor Zaza Vale, se pone a Spike Bien, pues me pongo ya a Brock mismamente Mi compañero se pone a Fang Y por último tenemos Un Angelo Vale De gadgets y cosas No voy a quitar nada Y a ver La que más miedo me da Puede ser Nani Porque me puede destrozar En un segundo Así que bueno Vamos a ver qué tal La partida Manito Manito ¿Hola? ¿Pro? ¿Pro, bro, bro? Si se está... Si se está moviendo el reloj ¿Se está moviendo el fondo? Por favor Por favor Si reinicio el juego ¿Me echan? Es que ya... No sé si salirme, ¿eh? Que si me salgo igual Me van a petar ¡Por favor! ¡Por favor! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? No es gracioso, ¿eh? No es gracioso, ¿eh? No es gracioso Bueno, ya estoy muerto Es que, tío Vamos a perder ya ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Pero por qué se me ha salido del juego? Si no he hecho nada ¡Ujo! ¿Se remonta? Te imaginas Sería increíble Sería increíble que remontemos esto ¡Sería increíble que remontemos esto! Buah, buah No sé ni cómo son los enemigos, tío No sé ni cómo son los enemigos Esto es imposible, hermano A las malas Pero es que ya no puedo hacer nada aquí De hecho, mi bot No sé si ha hecho algo mi bot En toda la partida Esto va a ser imposible de ganar Nos cargamos a la nani Pero es que no podemos remontar No podemos remontar, tío Ya está, ya está Si es que las gemas La tiene otra persona Padre de Dios, de verdad Perdemos la primera La verdad Un poco injusto A mi punto de vista, la verdad Pero claro, la cosa A ver, ¿se puede remontar aún, eh? Si nos concentramos Se puede remontar aún Lo que pasa es que, claro Buah, qué guapo Todo es en legendario, tío Está loco eso Y vamos a ganar esta partida, eh Vamos a ganar esta partida 100% Vamos, Ángelo Te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas Me lo cargo ¡Me lo cargo! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Fang, Fang, ayúdame Fang, ayúdame Si tiras una ulti para acá Fang, no puedo... Ay, Dios Fang, muévete, por favor A ver, que tampoco puedo exigir mucho en la partida, ¿no? Porque a mí, a ver A mí se me ha desconectado Pero claro Si a mis compañeros también se les desconecta Igual es el servidor, eh Que ha tenido un error o algo Puede ser Porque si al Fang se ha quedado quieto por un momento Vamos por aquí Reventamos Ulti que no sirve de absolutamente nada Y a mí me... Mira la nani, tío Es que me salto esto Madre mía, de verdad Bueno Vamos a perder la partida Y la segunda también, eh Nah, perdemos todo Perdemos todo A no ser que remontemos esto épicamente Puede ser, eh 10 segundos Ay, 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 ay Tenemos una nani La nani toreada Vale, vale Con cuidado, con cuidado, eh Igual remontamos Se burla el spike ¿Te imaginas? Te lo llevas todo ¡Epo! Remontamos Remontamos Por favor, Fang Por favor, Fang Para atrás, para atrás, para atrás Vale, vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente se remonta, eh Gente se remonta Fang, por favor Por favor, ¿dónde vas, Fang? ¿Qué haces, Fang, tío? Pero si tenías que volver para atrás Pero ¿por qué he sido...? No me lo puedo creer Nah, ya está Ya está Si es que ya es imposible Si es que ya es imposible Con lo... Pero ¿a dónde iba el Fang? Iba hacia... Hacia arriba, ¿no? O sea, en vez de volver a nuestra base Es como que he sido hacia arriba con las gemas Y perdemos ya por eso Nah, ya está Ay, por Dios, tío Que tampoco me puedo quejar Porque a mí se me ha ido la partida Pero de verdad Es que así... Nah, imposible Pues nada, perdemos partida Gracioso, eh Gracioso, pero esto... Es que, tío, de verdad Nada, equipo rojo A mí seguramente me van a dar like a Electroinio O puede que no Puede que no Bueno, un like al Spike Y a mí me dejan un like Pues nada, tío A ver, yo qué sé, hermano La segunda la hemos intentado ganar Que por lo menos está bien Me está vacinando Me está vacinando Me está vacinando Se le trae... ¡Que me acaban de echar de las partidas! ¡Pero si yo lo he hecho...! No me lo puedo creer 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 ¿Que no puedo jugar? ¿Que no puedo jugar? Vetado durante tres horas La madre que me parió, de verdad A ver, ha habido una Que mi padre me ha llamado No he seleccionado al personaje Y esa te la acepto Que me bajes ahí la reputación O lo que sea Y no pueda jugar Porque eso ha sido error mío Que he hablado con mi padre Se me ha ido el personaje Y no lo he seleccionado Pero esta segunda Que me han baneado por la segunda Que la segunda del juego Se ha bugueado No me ha metido en partida Luego sí me ha metido en partida He jugado Y me vetan aún así Pero tío, de verdad Esto es broma, ¿no? Esto no me lo puedo creer No puedes jugar al modo competitivo Dos horas y 58 minutos Pero de verdad Tengo aquí dos Esta te la acepto Porque esta Esta no la he seleccionado yo Al personaje Porque me he despistado Y se me ha puesto a hablar mi padre Pero la primera de ahora, tío Que no me ha conectado en la partida ¿Qué es esto, tío? Fuera de juego Pues nada Pues nada Estoy vetado durante tres horas Pero tío No sé muy bien qué acaba de pasar Porque es que A ver, me lo medio merezco Pero medio no a la vez Porque aún ha sido el despiste mío Pero me han vetado Por la segunda partida La que no me ha metido en partida Y se ha quedado cargando con todo No sé, pero tío De Brawl Stars Y no puedo jugar durante tres horas Aunque, ojo, repito Me han vetado por la segunda partida La cual no me ha conectado en el juego, eh Que eso, no sé si os habrá pasado a vosotros Pero me acaba de pasar aquí Y bueno, porque son tres horas Y tampoco pasa nada Pero escúchame Que yo no he sido mi culpa la segunda Pero bueno, gente Al menos hemos llegado al legendario En este vídeo Que era el objetivo Porque luego me he puesto a jugar un poco más Porque sí A ver si llegaba un poco más de rango Y bueno, recordad Que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Yo me quedo castigado Sin jugar durante tres horas Pero bueno, es lo que hay Y la próxima espero que sí Me meta en partida Por favor Pero bueno, este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima